Bien. ¿Cómo se llama? Tiaco. Bueno, ¿qué categoría son ustedes? ¿20 cuánto? 2011. 2011, bueno. ¿Cuánto fue el triunfo de hoy contra la gente de Boca? 6 a 0. 6 a 0. Bueno, ¿cómo están en el torneo? ¿Primero, segundo? ¿Cómo están? Segundo. Segundo, bueno. Che, ¿frío para el arco hoy o no? No. ¿Estaba medio difícil? Macito. Bueno, hola amigo, ¿cómo te vas? A ver, ¿cómo andas amigo? Bien. ¿Su nombre? Juan. Bueno, Juancito, sos delantero, defensor, ¿dónde jugás? Mediocampista. Mediocampista, bueno. ¿Cuánto se ganó, amigo, hoy el Club Monumental ganó a San Antonio? ¿Cuánto ganaron? 7 a 0. ¿7 a 0? ¿Cuál es el equipo más difícil de la categoría? ¿Hay equipo difícil? No. No, 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 no. Bueno, ¿hiciste algún gol o no hiciste goles? No. ¿No? Bueno, ¿su nombre, apellido, cómo se llama entonces? El Guilanes. Bien. Hola amigo, ¿cómo andas? Bien. ¿Su nombre? Santi. Bueno, ¿dónde juega? ¿De delantero? ¿Tiene? Ah, usted es el número 10, mediocampista. Bueno, che, ¿cuánto hiciste algún gol hoy o no? Sí, de tiro libre. ¡De tiro libre! Bueno, ¿cuánto se ganó, amigo? 7 a 0. 7 a 0. ¿Qué categoría son ustedes? 2011. 2011, güey. ¿Están primero en el torneo o segundo? Segundo. Bueno, ¿a quién le quiere dedicar este triunfo? A ver, a la mamá, al papá, ¿con quién lo comparto? A ver. Con todo lo del club y todo mi amigo. ¿Su nombre y apellido amigo me dijo? Santi Curapil. Gracias, Santi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!